Desde enero de 2021, científicos de la Universidad del Magdalena se unieron a la Red de Vigilancia Genómica de COVID-19, liderada por el Instituto Nacional de Salud, para apoyar las labores de seguimiento e identificar la circulación viral en Colombia, y desde mayo investigan nuevas variantes del coronavirus que tienen en alerta a las autoridades sanitarias. Estamos trabajando en aras de hacer la vigilancia de esas variantes del virus que están circulando actualmente en Colombia, y la participación de la Universidad nos permite en este momento fortalecer en la propia región el conocimiento que tenemos de esos variantes que va a impactar directamente en la epidemiología que se está presentando de circulación de los virus para evitar que se meten los casos en la ciudad y en el departamento. Los encargados de estudiar la variante B.1.621, que se identificó en Colombia y ha sido poco divulgada, son los científicos de los grupos de investigación en medicina tropical y en evolución sistemática y ecología molecular de la Alma Mater, quienes desde el Centro de Genética y Biología Molecular se han articulado con otros laboratorios de Colombia para entender mejor la epidemiología, disminuir la probabilidad de los casos y emitir alertas para reforzar las medidas de prevención. La importancia que vamos a entender o de identificar estas variantes que están circulando nos permite a nosotros prever cuáles son los posibles puntos en los que se va a presentar un aumento de casos, una posibilidad de que se aumenta el principio de transmisión y adicionalmente nos va a permitir reforzar esas medidas preventivas que debemos mantener, que debemos continuar manteniendo, para evitar, digamos, la perturbación y disminuir así la oportunidad de los contagios, disminuir la probabilidad de incrementar los casos y reforzar definitivamente esas medidas de prevención, que cualquiera de las que sean las variantes que estén circulando, esas medidas van a servir.